C-C-C-C-Cautibando tus sentidos DJ Shadow C-C-C-C-C-Cautibando tus sentidos DJ Shadow Ok, dos, sí Todo listo, ya damas y compañeros, bienvenidos, sean Bonito público, amables oyentes Seguidores del movimiento de los unidos En México y la Unión Americana Hoy saludándote con el gusto, el placer, el cariño de toda la vida Amigo y servidor DJ Shadow El DJ que rompe las reglas En esa y la otra vida Hoy por hoy para saludar a toda la banda bonita que como siempre nos acompaña Claro que sí para la amiga Ana Bautista Toda la gente bonita de Tulpetlán, Estado de Catepec, claro que sí Un cariño para respetar, para saludar como siempre Al Pirato Mayor El líder de la organización más chingona De México y la Unión Americana Por supuesto Los Piratos del Sabor por mi compadre Efraín Benel Todo listo, todo preparado, damas y compañeros, hoy en esta super ocasión Para brindarle homenaje a una de las futuras leyendas Uno de los grandes sígonos de los unidos En México y la Unión Americana Aquel que supo tocar los corazones No nada más su música Sino el corazón de todos Aquellos que lo llegaron a escuchar En vivo y a distancia Por supuesto Estamos hablando del señor Miguel Martínez Sonido Samurai Hoy le brindamos un pequeño homenaje Con cariño y respeto Por parte de tu amigo y servidor DJ Shadow El The Mix Directamente desde la ciudad de Ralford y Illinois Para el mundo entero Saludando a todos sus seguidores Para el famosísimo Uva Con cariño y respeto Para todos sus chocos sabrosos Y todos sus fieles seguidores Para el Huesos Uno El Huesos Treinta y Dos Toda la Guasomanía Y a que papacitos de la cumbia Hoy les dedicamos este bonito homenaje Muy pero muy en especial Al señor Miguel Martínez Pero en especial también a todos sus fieles seguidores Que escucharon y disfrutaron De su buena música Lo hacemos de la siguiente manera Con la cumbia Que lamentablemente ya no pudo estrenar Hoy para toda la gente bonita Que nos escuche y nos acompaña A través de esta bonita señal Mira que bonito inicia este tema Se llama y se titula De sobre está presentarla Porque se llama Como se ha llamado Y se llamará La leyenda Sonido Samurai Vamos 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 Todo mundo bailar Miguel Martínez Así te vamos a recordar Con tu buen ritmo Tu buena música Que lloran las trompezas Que canten hasta el cielo Samurai en el cielo Tus bocinas en la tierra Como siempre Como siempre Te vamos a llevar a nuestros corazones Toda la banda solidera Son feroz Dependiendo su honor Venga dice Cinco por cuatro veinte Con el famosísimo Samurai Siempre Vamos a disfrutar De un bonito ambiente Con cariño y respeto A donde quiera que te encuentres Miguel Martínez El más sabroso El más sabroso DJ Shadow El más sabroso El más sabroso El guerrero De las cumbias y las guapas Y los putazos letales Del miguelón El deseo Muy bien Venga dice Que canten hasta el mundo Por favor Porque como lo decía Kung Kung Siempre lo confirmaba Una etiqueta Al sonido Samurai Hoy y siempre Aún después de su partida Siempre se le respeta Amados con la cursa sabrosa Con la música Por parte y conducto De DJ Shadow El que rompe las reglas Que en esta y la otra vida Mira que bonito suena la cumbia La cumbia Samurai Que llora en la guitarra Mis dos más grandes alteraciones No toca el cielo No es la tierra Samurai en el cielo Chichito Vera De Puebla Puebla Hoy para saludar a Sol La parte de San Maldazar Campeche Eso lo dije yo Para todos los tierras Seguidores El sonido Samurai El pan sabroso El se oye más perrón Feroz, feroz, defendiendo su amor, pa' luchar me voy, ¡Qué bonito suena la música sabrosa! Soy un sal, y la pica y el dedo salva, ¡Voy para saludar a todas las bandas de Puebla! ¡Ven, presentes los tendré, en mi mente estás con gran y... ¡Llegó mi compadre Magón Sosa! Soy un gran amor, me traerá a mí, Oscar Gómez, La Renita Mix, Roger Delugi, Efraín Medel, ¡Voy para lucharme vos! Soy un gran amor, me traerá a mí, Oscar Gómez, La Renita Mix, Roger Delugi, Efraín Medel, ¡Ven, presentes los tendré, en mi mente estás con gran y... Regretando... La Renita Mix porque no quiere un tren, contóco un bocho… Únicamente quiere la música del más agroso… Ecaraje... Ahí está para todos los chicos sabrosos… Él se acuerdan, sacan drapecha por la… Elegete app para su carnala! Escala… Y toda l mediente, seguidor a de Miguel Martinez… Que bonito suena la cumbia sabrosa Se va a agonizar Un pequeño homenaje con cariño y respeto Para uno de los grandes círculos Que jamás podrán imitar Mucho menos sin volar Por eso A todas sus bandas seguidoras Hoy con este bonito homenaje Los vengo a saludar Directamente desde Raco, Illinois El pasabluso de Raco, Illinois Para el mundo entero De Cadice Ahí está para mi compadre El gordito perea Se va Hasta ahí quedó Hasta ahí quedó la cumbia Que lamentablemente Nuestro compadrito Miguel Martínez No pudo estornar Un homenaje con cariño y respeto Para toda la banda Seguidora de Subiu Samurai